Soñando despierto Me llegó un mensaje después que me vio cantando en un concierto Pregunté quién era, me dijo tranquilo todo a su momento Soy de este barrio, le dije su nombre y me dijo correcto Y escribió un Instagram falso Yeah, porque ella no está pa' payaso No, envuelta en un par de casos Yeah, con quien estuvo fue un fracaso Sí, por eso hoy se va a la discoteca Amiga pa' con el flow de muñeca Y si conmigo ella se pone fresca A lo envidioso le va a la queca Pensé que era una típica Pero hasta su cuenta falsa estaba verifica La oscuridad se prende y en el party tímida Esa cara y ese booty sin igual Las otras todas la envidia le tienen que criticar Siempre fuma critical Y la bebecita bebelín Baby, tell me what you mean Cuando me pides que te diga el ping Si me hablaste desde un Instagram falso Pa' que tu novio no se entere por si acaso Y la nena está envuelta en par de casos Yeah, y me pidió que al oído le cante Y que le entre al VIP para presentarle a los grillantes Y yo de un Instagram falso Porque ella no está pa' payaso Envuelta en un par de casos Con quien estuvo fue un fracaso Por eso hoy se va a la discoteca Amiga pa' con el flow de muñeca Y si conmigo ella se pone fresca Hoy le envidió a su elevador a que descarnar Y se suelta conmigo porque no lo obligo Pa' donde voy me sigue y la sigo Sabe que lo que quiero lo consigo Y me castiga cuando está frustra contigo Me manda mensaje si se pone el traje Está linda, está sin el maquillaje Quiere que le choque ese nalgaje Y que la avise cuando llegue a Modévia Lo que sea en secreto, discreto Me gusta siempre la reto Pa' ella yo soy como un amuleto Lo quita por saber si le meto A las canciones como a las poses Yeah, yeah Me calienta pa' que lo hace Y escribió en un Instagram falso Yeah, porque ella no está pa' payaso No, en verdad en un par de casos Yeah, con quien estuvo fue un fracaso Si, por eso hoy se va a la discoteca Amiga, to'a con el flow de muñeca Y si conmigo ella se pone fresca Hablo envidioso, le va a la queca Que vado con el jizy, el jizy con que vado, may El jizy con que vado, que vado y el jizy, may Oh, oh, oh Et la pate Ya, 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 ya Gracias por ver el video